Atención, usted amigo perforador de pozos artesianos, cansado de instalar tubos para encamizar pozos por su dificultad y baja calidad en la instalación, Codinza se complace en ofrecerles tubos especiales para encamizar pozos de 4 y 6 pulgadas de diámetro. Los tubos especiales para encamizar pozos artesianos distribuidos por Codinza presentan las siguientes ventajas. Los tubos de 4 pulgadas de diámetro vienen en 3 metros de largo con rosca para su fácil, ágil y adecuado acoplamiento, que permite ir encamizando su pozo en el menor tiempo posible y sin complicaciones. Los tubos vienen en presentación lisa y ranurado. La versión ranurada permite la infiltración o instrucción del agua en el sistema de encamizado y la versión lisa tienen la función de conducción y almacenamiento del agua. Ambos tubos tienen grosor de 5.7 milímetros lo que permite mayor duración, resistencia en la manipulación y uso del trabajo pesado. De igual manera contamos con tubos de 6 pulgadas de diámetro y 3 metros de largo. Cuentan con roscas, hembras y machos para ir acoplando de forma ágil, fácil y segura simplificando el proceso de encamizado de sus pozos. Los tubos vienen en presentación lisa y ranurado. La versión ranurada son los que permiten la introducción del agua al sistema de encamizado y la versión lisa funciona para la conducción y almacenamiento del agua. Ambos tubos cuentan con un espesor de 7.5 milímetros lo que permite mayor duración, resistencia en la manipulación del uso en el trabajo pesado. También ofrecemos las tapas para los tubos de 4 y 6 pulgadas para sellar los sistemas de encamizado al fondo del pozo. Así es que amigo perforador de pozo artesiano, gane tiempo, prestigio y dinero invirtiendo en tubos especiales de alta calidad para encamizar sus pozos, producto que lo puede encontrar en todas las sucursales de Codinza desde Managua, Juigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama. Codinza le recuerda que cuenta con política de garantía y redes de destruidores para todo el país. Puede hacer sus consultas, reservaciones o compras en línea llamando y escribiendo al número de whatsapp 77 77 11 11. Así ahorrará valioso tiempo y dinero. Será un placer atenderles. Codinza, de la mano con el sector agropecuario.